Tras el último gobierno socialista salpicado por la corrupción, durante los últimos cuatro años Sabadell ha estado gobernada por un grupo de siete partidos políticos. ERC, Entesa per Sabadell, CUP, Iniciativa per Cataluña, Izquierda Unida, Podem Sabadell y Guañem Sabadell. Durante este tiempo hemos tenido dos alcaldes independentistas a cual peor, uno de ERC y otro de CUP. Todos estos partidos, que se aliaron simple y llanamente para cobrar más a fin de mes, han sumido a la ciudad en el desgobierno total. Sabadell ha dejado de ser la ciudad de todos para ponerse al servicio del proceso independentista. Se han ignorado los problemas reales de las personas. La seguridad, la limpieza, la dinamización comercial de los barrios, la movilidad, el empleo o la mejora de la economía local han caído en el olvido. El próximo 26 de mayo apuesta por el cambio y la regeneración política, por la política útil. Vota Ciudadanos por la Sabadell que te mereces. Vota Ciudadanos